Baby, ¿qué tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí? Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí. Baby, ¿qué tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí? Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí. Una combi de nalguitetitas que no se compra en el mall y yo quiero penetrar de 360 John Wall. Tú te ves que después de chingar no da ni un call. Just game of the light y prendemos un blunt. ¿Quién es esa esquina que para? Yo me dice que eres una descarada. Y acá la veo. Tiene la mano en la rodilla, wow, qué clase meneo, uh. Y noticeo y otro se lo corteo. Quería un perreo, el DJ puso el conteo. Uno, dos, tres, cuatro. Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice al chanteo. Baby, ¿qué tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí? Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí. Baby, ¿qué tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí? Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí. Dale calor, ella quiere calor, gatita pide calor y nos fuimos a vapor. Sin pena, ella sabe que está buena, una pepa pa'l sistema y sale con la ganga del problema. Alerta, si te pillo suelta, te voy a tocar mucho más rico que una orquesta. Dale calor, que ella quiere calor, gatita pide calor y le voy a hacer el favor. Baby, ¿qué tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí? Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí. Baby, ¿qué tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí? Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí. Ellos te, ellos te inquilin mames. Lenita Bares, baby. ¿Quién soy? Crrrrrrack. No quiero acabar, no quiero acabar, me enamora. Siento que no pasan las horas, cuando tú y yo estamos a solas. No quiero acabar, no quiero acabar, no quiero acabar, tu mamá y tu papá no te soltaban, tú te escapabas cuando yo cantaba. Yo siempre supe que eras tú, I like the way you move. Yo siempre estoy enamorado, yo lo que quiero es vivir contigo al lado, de viejito con los ojos colorado. Por culpa de los besos que tú me diste estoy enamorado, un paseíto relajado, contigo descapotado, y cantando reggaeton arrebatado. Por mi madre que te quisiera a mi lado, imagina dos boricuas con los ojos achinao. Bien quijeo, llegante el bien quillao... Bien quillao de canta, el bien quillao de canta.